Cristo salva, Cristo siempre salta Cristo opera, en tu alma según su voluntad Él te quiere salvar ahora Acepta a Cristo para inaugurar la gloria Vivir inmediatamente adorando al perfecto amor Él es Jesús nuestro Señor y Rey Cristo salva, Cristo siempre salta Cristo opera, en tu alma según su voluntad Él te quiere salvar ahora Acepta a Cristo para inaugurar la gloria Vivir inmediatamente adorando al perfecto amor Él es Jesús nuestro Señor y Rey Él es Jesús nuestro Señor y Rey Él es Jesús nuestro Señor y Rey